Soy humilde por herencia sin hacer, y eso nadie a mí me lo va a quitar. En la mente siempre llevo los recuerdos, de esos tiempos en el rancho con los viejos. Gracias a Dios todavía aquí los tengo, al que los tiendes lo enfierro a 20 metros. No lo niego, ahora tengo la manera, de hacer todo, pero todo lo que quiera. Me navego casi siempre en avionetas, y una dura si es que ando en la carretera. No vayan a madrugarme en un domingo, porque ya ven bien, y yo soy un chico. Y no más compadre, ¿cómo está la chale? Allá está el payaso. El payaso compadre. Ajá. Ajá. ¡Suscríbete al canal!